A Maylin la conocí en el trabajo. La verdad es que la vida de ella fue como una luz que miré. Me llamó mucho la atención y desde ese momento decidí quererla. Este día para mí es muy especial. Lo he soñado toda mi vida. Y le doy gracias infinitas a Dios que me dio a una persona tan especial. Gracias por ver el video.